Aplicarán vacuna de refuerzo COVID para adultos mayores de 60 años en 14 municipios de Hidalgo. A partir de este 7 de septiembre se va a aplicar la vacuna de refuerzo para el sector más vulnerable de la población, los adultos mayores de 60. Asimismo se va a aplicar la primera dosis para los jóvenes mayores de 18 que aún no reciben ninguna oculación. Noticieros Teleurban.